Con nosotros dicen que ya estamos conectados con el presidente del departamento de socios de Boca, Alejandro Cosentino. ¿Es así? Alejandro Héctor Estupenengo te saluda. Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Buenas noches. Gustavo Morato te saluda, Chicho. Un gusto estar con nosotros. No, por favor, el gusto es mío, el gusto es mío. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Andamos bien, esperanzados para el miércoles, contentos con haber ganado el sábado. Bien, contesto porque además pasamos a algunos chicos de otros deportes, porque el básquet ha ganado su segundo partido contra Meñarol, impresionante, en el último segundo con un doble 81-80. Había ganado 81-70 en la bomonedita, así que ganaron las gladiadoras. Estamos contentos. Contanos vos, para darnos manita, estamos mandados a hacer nosotros, contanos vos una cosa que nos parece muy importante, que es toda tu labor en el departamento de socios y socias de Boca. Bueno, principalmente desde que asumimos como conducción institucional de Boca, nosotros lo que intentamos, y estamos todos los días trabajando para ello, es recuperar que el club sea de los socios, ¿no? Boca es una asociación civil sin fines de lucro y sus únicos dueños son los socios, de Boca y la socia, ¿no? Nosotros somos dirigentes, somos administradores por un periodo determinado y nada más. Pero en verdad los únicos dueños de Boca son los socios. Entonces intentamos, a través, bueno, de acciones y de programas y de mucho trabajo, recuperar que el socio recupere la centralidad institucional del club, donde nosotros cuando éramos opositores criticábamos mucho a la gestión anterior porque sentíamos que se excluía el socio. Nosotros ahora obviamente faltan un montón de cosas, pero intentamos que el socio se sienta aparte y forme parte de nuestro club. Bueno, si hay algo que me parece que se ha notado en los últimos dos años es precisamente, por un lado, la presencia de los socios en el club, que creo que se ha recuperado fuertemente. Y por el otro lado, un mayor respeto y una mayor preocupación para que las socias y los socios de Boca tengan la mejor atención, no solo en el club, sino algo que venía siendo bastante cuestionable, que es en los días de partido, ¿no? Sí, exacto, exacto. Nosotros, bueno, sabemos que aguantamos la mayoría de partidos, también con el contact center de Boca, también sumamos nuevos canales de comunicación como son las redes sociales, ¿no? Lo que hacemos siempre es intentar que cada socio obtenga una respuesta, ¿no? De su duda, de su consulta, de su reclamo, de su sugerencia. O sea, la intentamos. Obviamente que nos falta porque en Boca cada vez tenemos más socios, entonces siempre hay un montón por hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros logramos certificar bajo las normas de calidad IAM hizo la atención al socio de Boca, ¿no? En la presencialidad, en Branson 805. Eso creo que nos da un respaldo, además, ¿no?, de una organización importantísima como lo es IAM. También da un respaldo que... ¿Es certificado la 14.000, Chicho? Sí, exacto. Es importante, muy importante porque es una norma, la hace IAM, es una norma de los suizos, que acá trabaja IAM, ¿no? Que exige una serie de controles muy específicos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, tuvimos una auditoría que duró casi seis meses, y bueno, la pudimos aprobar el día de mayo, el martes que viene, nos dan el certificado que va a venir la cúpula de IAM a la bombonera y vamos a hacer un encuentro institucional también para, bueno, para sellar lo que fue esta certificación que pudimos obtener. Me parece muy importante. Me parece muy importante, ¿no? Sí, es muy, muy, muy importante. Me parece muy importante porque es una certificación de calidad que da una empresa como IAM, que está absolutamente prestigiada en la Argentina, y esto habla de una preocupación. Para lograr una calificación de la IAM, de la norma 14.000, hay que hacer, no solamente hay procesos que auditar, que lo hacen con mucha profundidad, la verdad que es una verdadera alegría este planteo que nos digas. Hay que hacer un acto institucional fuerte ahí, que se sepa que esto es muy importante. Es que sí, sí, bueno, la idea es justamente eso, ¿no? Que bueno, sea el primero de varios, ¿no? Que no quedarnos nada más con la certificación. También queremos hacer lo mismo con el Departamento de Interior y Exterior, también con el Departamento de Filiales, con el Departamento de Vitalicios, con todo. La idea, bueno, Martín Montero, ¿no?, que es un amigo de la casa. También hablamos para certificar el alta del socio internacional, ¿no?, el plan más del socio internacional y de la creación de los consulados. Y bueno, nada, es siempre darle un poquito más de calidad, porque yo al menos entiendo que el socio de Boca se merece lo mejor, ¿no? ¿Cuántos socios tenemos, cuántos socios activos y cuántos adherentes tenemos en este momento? Bueno, Martín, no sé exactamente el número, pero le voy a adquirir una primicia. Boca actualmente más o menos, ¿no? Lo que sería, lo voy a diferenciar más que activo o pleno. Pleno que incluso vitalicio, activo, activo, cadena, menor, bebé e interior, ¿no?, y exterior. Esos son 100.000 más o menos. Y lo que es adherente, que es adherente, adherente interior o socio internacional, son 190.000 más. Impresionante. Hace aproximadamente tres días que, según mis cálculos, ¿no?, que pueden fallar, que pasamos al Benfica en cantidad de socios, ¿no? El primer club con más socios del mundo es el Bayern Múnich. Después era el Benfica y después venía Boca. Según el último cálculo que teníamos, Benfica tenía 290.000. Y Boca ya estamos en 293.000. Entonces, según mi cuenta, estamos el segundo club con más socios del mundo. Pero bueno, queríamos esperar un poquito para anunciarlo, ¿no?, en redes sociales. Es decir, hacer algo un poquito, nada, institucional y nada, jugar con eso porque entiendo también yo, ¿no?, que capaz es una visión medio o muy hiper subjetiva, ¿no? Que yo entiendo que Boca es el equipo más importante del mundo y por ende tenemos el mejor estadio del mundo, jugó el mejor jugador del mundo y por ende tendríamos que ser el número uno en cantidad de socios, ¿no? Y creo que lo vamos a lograr y un sueño en lo personal es certificar, ¿no?, esta cantidad de socios que vamos a hacer a lo largo de este año. Y bueno, vemos si lo podemos llevar al libro Guine de los Récords, que Boca sea bajo esta administración, va presidida por Jorge Amor Adenal y Juan Román Riquelme, que sea el club con más socios del mundo. Estamos trabajando para eso. Y la verdad que es una excelente noticia, una gran alegría y esto hace además a que no hay que hacer una bombonera 360, hay que hacer una bombonera 720, porque si es que posibilidades hay de alguna vez que todos los que quieren ir a Boca puedan ir el mismo día, a la misma hora, al mismo partido, ¿no? Y bueno, sabemos que es complicado, pero... Pero bueno, siempre... Es complicado, pero Boca tiene tal nivel de identidad que la gente es capaz de pagar una membresía, sabiendo posiblemente que le va a tocar algún día ir a la cancha, pero le importa tener ese carnet, porque le importa identificarse con el club de esa manera, que es lo que pasa con los socios adherentes, ¿no? No, ni hablar, además, no para... Todo este chiste lo hice muchas veces, pero lo sentía. Por ejemplo, era un boliche y yo le mostré a mi carnet de socios de Boca, como diciendo, acá está mi identidad, al DNI no importa, creo que un montón lo hemos hecho. No sé si entrando un boliche, pero esa joda de decir, che, mirá mi DNI, y le mostrás a un amigo o a algún familiar, tu carnet de socios de Boca, porque para nosotros nuestro carnet es identidad, ¿no? Lo que hablamos en la campaña de recuperar la identidad de DNI, creo que es algo, como bien dicen, ¿no? Es algo tan simple, que es algo tan simbólico, tan profundo, ¿no? Formar parte como socios, ¿no? Y aportar su granito de arena para que Boca sea el club que todos anhelamos, ¿no? Que, como bien dicen, que estamos avanzando mucho en los deportes amateur, estamos avanzando mucho también en el fútbol femenino, o bueno, un montón de cosas, ¿no? Que estamos logrando a poquito, y bueno, esperemos que también se nos den aún más resultados, ¿no? En el fútbol masculino. Para mí... Nosotros nunca hemos tenido una gran participación y una gran apertura social. Hay un Boca social, indudablemente, con disciplinas con los chicos, con disciplinas recreativas, con disciplinas competitivas, distintos deportes, ahí vemos los deportes amateurs, cómo han crecido. Realmente, uno va acá y se ve los días no de partidos, los días que no son de partidos, está lleno de gente, está permanentemente gente, que entra, que sale, que va, que viene. Es una alegría ver eso, Tito. Es que, bueno, también creo que en el momento de que formamos nuestra alianza electoral, que después, bueno, es la actual comisión directiva de la gestión del club, uno de los pilares justamente era la apertura del socio, como le dijimos, y otra cosa es que que Boca sea, además de un club deportivo, tiene su club social, ¿no? Porque es imposible no saber que Boca es un actor social fundamental, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el país. Entonces, como un actor social, nosotros tenemos que tener un tinte social y que es más lindo que en un club que haya chicos, que haya chicas, que haya familias, realizando deportes, comiendo un asado. Hoy en día también los quinchos que nosotros antes se legislaban, nosotros nada más se piden los quinchos, las parrillas y se prestan. Es constantemente, todos los días, que hay 300, 400 personas entre amigos, en familia, hacen cumpleaños, tiene quinchos de Boca. Y eso también es algo que antes estaba más cerrado, estaba más conseguirlo. Ahora directamente se abrió, obviamente que no lo podemos abrir como nos quisiera porque es un quincho chiquito, ¿no? Todos los que lo conocemos sabemos que no entra más de 400 personas. Pero aún así se intenta dárselo a los socios, dárselo también a asociaciones del barrio de la Boca que nos piden para hacer cumpleaños de chicos que capaz no tienen recursos y siempre le damos una mano a todos. Pero bueno, creo que fue una de las tantas cosas que nos unió para conformar el Frente Identidad Nacional, ¿no? Yo creo que en estos dos años si algo se ha ido consolidando y ha ido creciendo expresivamente la identidad senaise, además, como yo te sigo en Instagram, espero que alguna vez me invites a alguno de esos asadasos que hay en los quinchos de Boca. Esa es la hora de la vida. La hora es la hora de la vida. Cuando quieras, la verdad que, que bueno, nada, el asado es algo también muy social, ¿no? Y es algo también que a los argentinos, a los hinchos de Boca nos une, ¿no? Sí, totalmente. Sentarte en una mesa y, o a un ejercicio que me encanta hacer a mí, no conocer a alguien, decirme, contame, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es el club? ¿En qué estamos fallando? ¿Dame una recomendación de buena fecha y en qué podemos mejorar? Escuchar, ¿no? Escuchar constantemente y aprender constantemente porque es lo que tenemos mucho los dirigentes, ¿no? En este caso deportivos es que si nos nutrimos de nuestro núcleo va a estar siempre todo bien. Y no va a estar todo bien. La verdad que... Y necesitamos salir de eso, ¿no? Sí. Y inclusive te digo, nosotros que, por ejemplo, hemos visto durante esta, durante todo el tema de la pandemia, conectábamos un socio, conectábamos a alguien de una peña y conectábamos a alguien de un consulado, ¿no? Y realmente es maravilloso. Gente de Cuba y de Milán, pero no argentinos, gente milaneses, cubatíes, que eran hijas de Boca. Una cosa increíble, increíble lo que es el fenómeno de Boca. Y esto hay que reforzarlo porque me parece muy interesante. Te cuento una anécdota, ¿no? A mí me toca varias veces ir a representar, ¿no? Como miembro de Comisión Directiva al plantel, ¿no? En la Copa Libertadores. Y, por ejemplo, el último partido que jugamos contra Corinthians en San Pablo, estuve con todos los miembros del consulado allá de Curitiba, de San Pablo, y son más locos que nosotros, Boca. Saben todo, se conocen todo, nos conocen a todos, saben, no sé, todas las canciones. Están enfermos. Y vos decís, encima, la gran mayoría de ellos son brasileros. Muchos son argentinos que se fueron a vivir allá. Pero son brasileros, que son hinchas. Boca, es una locura. Vos decís, se juntaron 30 locos, se juntan 30 locos a ver el partido y a cantar y esas cosas que tenemos los argentinos, ¿no? Y lo que es Boca, el fenómeno social y cultural, ¿no? De lo que es Boca es impresionante. También en Colombia, bueno, estuvimos con Carlos Colomo, con Martín Montero, también los chicos de allá del consulado que también siempre con buena onda nos esperaban, charlamos, ¿no? Es un fenómeno que es inexplicable, ¿no? Pero es lo que es Boca, genera Boca esto, ¿no? Y la otra cosa, Chito, que habría que resaltar es la cantidad de cursos que se hicieron y procede durante la pandemia de formación de gente, especialmente juveniles, que me pareció realmente muy valioso. Bueno, ahora, hablando justamente de ese tema, hace dos semanas nosotros logramos, hicimos un convenio con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ¿no? Que es la Universidad Pública de Florencio Varela. Sí. ¿Qué hace con ese convenio? Que todos los socios que hicieron en taller de formación en dirigencia deportiva al club, si se agregan un módulo más que hablar de gestión deportiva, y va a ser de la misma forma, del mismo método de evaluación y demás, sumando ese único módulo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, le va a dar una diplomatura certificada por la Universidad y obviamente por el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Entonces, a través de eso, de ese curso, van a tener todos los alumnos y las alumnas, obviamente los que hayan aprobado, una certificación con una diplomatura en gestión deportiva avalada por una universidad pública. Entonces, nosotros entendemos que eso es un gran paso también para muchos jóvenes, ¿no? Que también hay una realidad en este país que a los jóvenes les cuesta o nos cuesta conseguir los famosos primer trabajos, ¿no? Y capaz con esto uno desde Boca puede ayudar al insercio laboral de los chicos, ¿no? Además, que es importante para nosotros que cada socio sepa sus derechos, sus obligaciones, sepan cómo se maneja un club, cómo se administra, qué está bien, qué está mal, la ética, un montón de cosas que nosotros, bueno, tenemos como banderas y, bueno, también las sentimos en aparte. Yo soy licenciado en administración, me egresé en la Universidad de Buenos Aires y, bueno, también uno creo que la capacitación y la formación constante es algo pero muy, pero muy importante para todos, ¿no? No solamente de un profesional, sino en cualquier lo decía uno, no sé, cualquier trabajo que haga, siempre tenés que capacitarte, formarte, mejorar, aprender, escuchar, y, bueno, esta misma lógica la intentamos que tengamos, ¿no? a través de este taller de dirigentes deportivos que tengamos una camada o muchas camadas de dirigentes deportivos que, bueno, que a la larga seguramente van a conducir los destinos de Boca. Así que, bueno, nada, siempre fue un sueño, ¿no? Sí, por lo menos con el presidente. Con el presidente Ameal, con Rocica, siempre fue un sueño de la formación, de la capacitación, de estarle encima y con eso aprendés, porque constantemente escuchar y estar y, no sé, dentro del departamento de socios, yo tengo un chico que trabaja en Google, es un fenómeno de marketing y me tira un montón de ideas que después a la larga yo le pido consejos para llevarlas a cabo, entonces siempre, siempre uno aprende, ¿no? Es más tener ganas, ¿no?, de escuchar, de aprender y, bueno, y obviamente de trabajar. Totalmente, y además el amigo rector de la Universidad Jauretche, lo único que le faltaba para que yo me ponga más contento es que haga aceptar la diplomatura de dirigencia deportiva que además nosotros nos pasamos vendiendo estos cursos y mucha gente de las distintas agrupaciones jóvenes lo han hecho y me parece sumamente valioso. Estamos terminando, Chicho, te agradecemos muchísimo, espero que la próxima vez nos encontremos en la bombonera y no te cuento, si además haces comiendo un asado. Una abraza. Bueno, bueno, muchas gracias y, bueno, déjenme agradecerle a Carlito Montelo que, bueno, me invitó el lunes pasado y, paren, justo como estaba viajando a San Pablo no pudo estar, pero, bueno, que, bueno, agradecerle que, además de ser un gran dirigente, es una gran persona. Sí, bueno, le quiero agradecer por la invitación y, obviamente, por lo que hace por Boca, y que con Carlos, con, bueno, también en su momento con Roberto, que puede decir que ya no estamos con nosotros, con Jorge aprendemos constantemente. Son tipos que vos tenés que sentar, escucharlo y aprender, porque ya saben todo y ya la vivieron. Entonces, bueno, agradecerle lo que hace por Boca y lo personal por la invitación. Ticho, muchas gracias y nos vemos en la bombonera. Un abrazo grande. Bueno, otra para usted. Gracias por el llamado, ¿eh? Y vamos boquita el miércoles. Vamos boquita el miércoles.